La palabra crecimiento vuelve a estar en boca de los líderes europeos. Después de haber consensuado un pacto presupuestario, por voluntad de la canciller alemana Angela Merkel, las declaraciones el miércoles del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, reclamando un pacto de crecimiento, han alentado a los partidarios de que se vaya más allá de la austeridad. No debemos olvidar de que las reformas estructurales en sí mismas no traerán crecimiento, recordó desde Bruselas el primer ministro italiano Mario Monti, porque si un país se convierte más productivo y competitivo, pero no tiene demanda para sus productos, el crecimiento no se materializará. Monti se acerca ya al planteamiento del favorito en las elecciones presidenciales francesas el próximo 6 de mayo el socialista François Hollande. En este encuentro en Bruselas, el presidente de la Unión Europea, Germain Van Rompuy, manifestó que podría convocar a los 27 líderes antes del Consejo Europeo de finales de junio y justo después de las presidenciales francesas.